buenas noches con todos si alguien puede confirmarme se escucha correctamente ok gracias fernando gregory buenas noches bien hola a todos y bienvenidos a este taller gratuito introducción a microservicios con spring cloud el día de hoy vamos a ver este tema tan interesante y que se ha vuelto bastante común en el día a día y que por supuesto viene a ser una habilidad bastante atractiva frente a ofertas laborales interesantes voy a compartirles un una pequeña presentación para poder arrancar sobre este tema entonces ustedes me indican si se logra ver la pantalla y yo puedo acá leer en el chat si todo está correctamente por ahí me ha respondido camino se puede ver lo que yo estoy compartiendo si no ok muchas gracias bueno para comenzar como siempre veamos desde donde se están conectando todos los participantes que estamos acá seguramente por supuesto está perú no porque ya saludos camino desde colombia hola aníbal desde colombia igual que ni gracias que ni por avisar gran carlos desde cartagena colombia andrés desde chile hola 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 en y desde colombia gregory venezolano mucho gusto por ahí desde colombia también desde cúcuta uruguay saludos desde méxico hola leonel gibson perú que tal raúl desde perú entonces vamos a hacer interactivo este taller para que ustedes también puedan participar y vamos a dividir este taller en unas unos tres bloques en primer lugar vamos a presentar el taller voy a darle pase más adelante al profesor de este curso porque en realidad el taller se basa en un curso y él explicará acerca de este tema también vamos a ver un proyecto probarlo y en el tercer bloque veremos acerca de un curso muy interesante que se está proponiendo y lo veremos en la parte final ustedes van a tener la oportunidad de realizar preguntas antes de finalizar el segundo bloque pero de todas formas pueden escribir las preguntas en el chat ok el profesor va a estar respondiéndoles en el momento que sea más adecuado para no perder esa hilación acerca del tema que se va a desarrollar entonces sin más preámbulo veamos esta pequeña presentación bueno como siempre mi barra de tareas que no se quiere ocultar ya ahora sí veamos acerca de todo TICACAD esta viene a ser una escuela digital de programación para los que no conocen es la primera vez que están en un taller gratuito por acá ya he visto que hay varios estudiantes que han asistido como participantes TICACADEMIA ha nacido en el año 2017 como una consultora TI en Perú y luego en el año 2020 comenzó a impartir cursos en vivo acerca de programación enfocado en el entorno empresarial hoy tenemos más de 500 estudiantes tenemos la misión de promover la educación de calidad coayuvar en el potenciamiento de habilidades técnicas y preparar al estudiante para el mercado laboral tenemos diferentes canales en YouTube por ejemplo hay videos gratuitos que ustedes pueden ver sobre distintas tecnologías como Java, Facebook algunos plugins herramientas Amazon Web Services entre otros tenemos un canal en Facebook aunque estamos teniendo un problema desde el día de hoy esperemos que se pueda restablecer la página en Facebook estos días ok por el momento está no está disponible y tenemos una página web en todotic.p que pueden visitar para ver todos nuestros cursos y si quieren saber las fechas de inicio porque hay varios pueden escribirnos al Whatsapp directamente desde todotic.p porque hay un botoncito que dice contactar ya para escribirnos al Whatsapp acerca de este taller los microservicios son una forma de diseñar aplicaciones en pequeñas partes pequeños servicios que son independientes son escalables cada servicio realiza una tarea específica lo que facilita el desarrollo despliegue y la escalabilidad esta arquitectura promueve la flexibilidad actualizaciones más rápidas ya que no tenemos que volver a desplegar la aplicación entera sino esas pequeñas partes además de una gestión eficiente de recursos pero así como nos viene a ofrecer beneficios también hay ciertos criterios a considerar para poder crear un proyecto en microservicios descomponer un sistema y más cuando este sistema es crítico ¿no? especialmente tratándose de servicios core de las empresas para este taller como ya les decía viene a estar basado en el curso microservicios con Spring Spring Cloud que inicia el lunes 27 de noviembre es decir que solo faltan 7 días para iniciar y vamos a iniciar si o si el día lunes el profesor es Luis Olivera backend developer en Bancom ¿ok? por ahí preguntaban si se iba a grabar este video esta presentación este taller si así es ya se está grabando y se va a subir en la plataforma de YouTube ustedes pueden suscribirse para que les lance una notificación en cuanto ya esté listo el video de todas formas vamos a estar comunicándonos a través del grupo en WhatsApp que se ha creado y si no pueden estar pendientes también escribiéndonos ¿ok? entonces esta es una breve introducción acerca de todo TIC acerca de este taller lo que vamos a ver entonces yo le voy a dar pase a Luis para que pueda iniciar con esta presentación y que puedan conocerlo también Luis ¿estás por ahí? hola hola ahora si se me escucha si Luis así es adelante buenas noches a todos este denme un momento por favor para poder compartir la pantalla y puedan ver este la presentación del curso ahora si me parece que no lo pueden ver a ver a ver ahora si lo pueden ver ¿verdad? sí está bien buenas noches a todos este es un taller gratuito una pequeña introducción a lo que va a ser este microservicios con Spring Cloud bueno les comento un poco de mí actualmente soy desarrollador backend con Java en Bancom Perú anteriormente banco de comercio mayormente dentro del banco lo que hago es aplicar mis conocimientos basados en lo que es el diseño de API por parte de los contratos programación funcional y también implementaciones de patrones de diseño mayormente en el banco uno de los patrones de diseño que comúnmente se ve es el patrón estrategia que justo es el que voy a aplicar en este proyecto ¿no? en esta pequeña demo para que puedan ver más o menos cómo es la implementación de patrones de estrategia que en este caso a mí me gusta hacerlo con programación funcional con el famoso Java 8 primero comenzamos con un poco teoría para poder ver realmente qué es Spring Cloud y cómo nos ayuda a nosotros a poder construir microservicios como podemos ver que Spring Cloud es un conjunto de herramientas que viene en lo que es basado en los frameworks de Spring que se utiliza para poder construir sistemas distribuidos y aplicaciones en la nube nos proporciona diferentes soluciones para diferentes problemas entre ellos tenemos lo que es la gestión de la configuración describimiento de servicios balanceador de cargas enrotamientos tolerancia a fallos y entre otros algunos de los componentes claves Spring Cloud se incluyen como Config Server que es nuestro servidor centralizado de configuraciones nuestro descubridor de servicios nuestro servicio discovery que es el brecasserver el circuit breaker y también nuestro gateway que sería nuestro enrotador tenemos un pequeño diagrama de manera genérica que viene de la misma página de Spring Cloud donde nos muestra en su diagrama cómo es la comunicación entre los diferentes servicios que nos da Spring Cloud entre ellos está el API Gateway el Config Server y el Service Registry un poco sobre el uso del patrón estrategia este patrón es muy útil muy muy útil la verdad cuando se tiene un conjunto de algoritmos muy similares y que se desea elegir dinámicamente entre ellos en tiempo de ejecución también promueve el principio de apertura cierre que es el OCP que es uno de los de de patrón solid también el Open Close ya que se pueden agregar nuevas estrategias sin modificar el código existente como podemos ver en el siguiente diagrama tenemos una interfaz que es el Operation Numbers en las cuales tiene dos métodos públicos que es el Can Be Applied y el Make Operation este diagrama de clases es el diagrama del patrón estrategia que ha sido implementado en esta pequeña demo sobre operaciones numéricas han visto que mayormente los ejemplos siempre se dan por ejemplo un pequeño un ejemplo simple cuando estás empezando a desarrollar que son las operaciones suma resta multiplicación y división en base a este diagrama tenemos las clases las clases concretas que viene Add Numbers que sería la parte de suma Substract Numbers por parte de la resta Multiply y Split en las diferentes operaciones aquí le podemos agregar sin ningún problema lo que es la ponencia y también la raíz cuadrada sin tener que modificar la interfase y las demás clases concretas entonces ahí estaríamos cumpliendo lo que es el principio de apertura cierre el Open Close abierto abierto este a agregaciones y cerrado a modificaciones en este caso el proyecto se basa en la exploración práctica de microservicios con Spring Cloud desde el diseño hasta la implementación de operaciones matemáticas ¿cómo podemos avanzar? primero vamos a ver lo que es el diseño de microservicios pero previo a ello vamos a ver qué servicios vamos a utilizar en este pequeño taller me he enfocado en dos servicios uno de ellos es el Config Server y el otro es el Eureka Server el Config Server nos permite a nosotros tener una gestión centralizada de configuraciones en las cuales podemos tener un repositorio todas nuestras configuraciones de nuestros microservicios el Service Discovery que sería nuestro Eureka Server nos va a ayudar a nosotros a localizar rápidamente nuestros servicios teniendo en cuenta también que podemos ver allí las instancias que pueda tener y que esto también nos ayuda y nos facilita sobre todo para poder agregar que a futuro se podría agregar aquí sería lo que es el balanceador de cargas ¿no? para facilitar lo que es la latencia y la alta disponibilidad de los microservicios tenemos el diagrama de microservicios como podemos como podemos ver que nuestro operación service es nuestro microservicio de operaciones matemáticas la cual está registrado en nuestro Service Discovery que sería nuestro Eureka Server que se encuentra en el puerto 8761 que también es un cliente de nuestro servidor de configuraciones que sería nuestro Config Server que esto está vinculado con nuestro repositorio de GitHub que es allí donde se van a encontrar nuestros archivos de configuraciones que en este caso sería nuestro Properties o los YAML aquí tenemos una implementación bueno una visión abstracta en base a nuestro proyecto que sería el diagrama de clases del patrón de estrategia como podemos ver tenemos un operation service que tiene como un método el make operations que es en la parte de acá no sé si pueden ver mi mouse la cual tiene una clase concreta que sería nuestro servicio implementaciones que esto tiene una dependencia bueno se compone de uno muchos operation numbers que es una interfaz que en base a esa interfaz lo que vamos a hacer es la inyección de dependencias a nivel de constructor ¿para qué? para poder hacer las concretaciones de esto y ustedes dirán ¿por qué la una inyección de dependencias de una lista de interfaces? ya que nosotros estamos utilizando Spring Core el Spring Core a nosotros hacer la inyección de dependencias de una lista de esta interfaz de manera interna ya Spring te está vinculando esto te está llenando estas listas con todas estas clases concretas entonces como ya tenemos esas clases concretas ¿qué tenemos que hacer? utilizar las clases necesarias para poder realizar nuestras operaciones y es por eso que nosotros tenemos un método llamado Canby Apply It que nos va a ayudar a hacer un filtro en base a esta lista de operaciones ya lo vamos a ver en código cómo es que se va a comportar de esta manera al poder realizar la operación y a la vez mostrar nuestro resultado que nosotros queremos también tenemos lo que es nuestro Operation Repository que en este caso vamos a utilizar lo que es MongoDB para poder guardar la información ¿por qué MongoDB? porque se me hace mucho más sencillo crear una base de datos en MongoAtlas y hacer la vinculación con Spring para no trabajar de manera local con una base de datos relacional ahora vamos al código dejé de compartir perdonen si pueden ver ¿verdad? si se ve Luis ok primero les voy a mostrar el el config server ¿cuál es el config server? sería la parte de aquí ¿no? el config server tenemos nuestro configuration server que es el de aquí vemos que es un proyecto un proyecto sencillo que tiene que estar habilitado con el config server todo este código ya va a estar dentro de nuestro repositorio nuestro operation server sería nuestro eureka server que es nuestro servidor de para nuestro servidor de descubridor de servicios que sería nuestro eureka server sería nuestro operation server entonces operation server es el de aquí y el config server es de aquí que está vinculado con nuestro github repositorio que debería estar a ver un momento debería estar aquí este es nuestro config server como podemos ver acá tiene un operation service que es el nombre de nuestra aplicación de spring entonces podemos ver acá que está vinculado el operation service debe ser el mismo nombre que el que se encuentra en nuestra configuración y este localhost 888 es que está conectado a nuestro servidor de descubrimiento perdón a nuestro config server que sería el aquí la conexión hace el operation microservice hacer una función config server para poder obtener nuestra configuración interna de nuestro repositorio y lo que hace nuestro operation server es poder definir nuestra aplicación si nosotros corremos primero el el obreca server podemos correr la verdad el config server y el obreca server sin ningún problema separados vamos a correr primero el obreca server para poder ver cómo se está comportando nuestro nuestra ruta del obreca server recuerden que es el 8761 entonces vamos a poder ingresar de esta manera y de nuestro config server es el de aquí vamos a correr también config server la verdad que espero que no me dé error siempre 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 me pasa que cuando estoy dando así talleres gratuitos siempre me da error tengo esa buena suerte así que bueno ya está corriendo el config server y este el obreca vamos a abrir el obreca a ver localhost 8761 como podemos ver no tenemos ninguna instancia registrada porque porque no tenemos levantado nuestro microservicio el config server ya se está comportando para poder ingresar a esto es sencillo la verdad lo que podemos hacer es esto vamos a nuestro localhost de nuestro config server 888 e ingresamos y vemos que esto es el valor de quien de nuestra configuración interna de acá si nosotros podemos ingresar de manera interna a nuestro repositorio significa que la conexión es correcta entonces vemos que está funcionando correctamente config server y tan solo nos faltaría correr nuestro operación service la verdad hay muchas maneras de estructurar nuestros proyectos en este caso la manera en la cual yo he implementado he hecho lo que es el vertical slicing y también la estructura clásica de spring mbc como podemos ver aquí el operations prácticamente sería nuestro microservicio tenemos un controller un document porque estamos trabajando con una base de datos no relacional tenemos nuestro gto el operation request que va a ser nuestro request body que se va a obtener la información dentro de nuestro controller y también tenemos nuestro response luego más o menos voy a comentar para qué sirven ciertas anotaciones tenemos nuestro repository que hace la manipulación con nuestro mongo repository que es una interfaz de nuestro servicio de spring data mongo que es parecido a spring data jpa solo que es para mongo div y dentro de nuestro service podemos ver que tenemos diferentes interfaces no tenemos operation numbers service tenemos el operation service y tenemos el operation service implementación si nosotros vamos a nuestro diagrama nuestro diagrama de aquí aunque lo podemos ver acá mejor si lo pueden ver correctamente se nota claro si Luis si se ve ok no entonces como les comentaba tenemos acá un operation service que es acá nuestro service que va a ser que se va a utilizar esto para hacer la inyección de dependencias a nuestro controlador y tenemos nuestra implementación esta implementación si pueden ver es la que está haciendo la inyección de dependencias de quién de nuestra interfase del patrón estrategia vemos que esta esta relación que podemos tener aquí es está de manera concreta de esta manera le decimos que me haga la inyección de dependencias por constructor como a través de esta anotación de longbook en mi caso no me gusta utilizar mucho lo que es autowired me he acostumbrado bastante a utilizar lo que es el required art constructor que para poner esa inyección de dependencias se debe colocar con un private final al atributo cuando nosotros hacemos la inyección de dependencias de esta manera ya Spring mismo de manera interna como les comentaba los llena es como prácticamente hacemos un igual un array list y los llena toda la lista con las clases concretas de sus implementaciones que quiere decir que add number service implementación multiply number service implementación split y substract se van a llenar de manera automática por así decirlo al hacer nuestra inyección de dependencias podemos ver primero add number service vemos que tiene un cambio applied que es lo que yo les mencionaba que esto nos va a servir para que para hacer nuestro filtro de que manera primero les voy a comentar que es el operation type el operation type es una clase en amp en las cuales tiene las cuatro operaciones add subtract multiply y split no si podemos ver nuestro controller que es lo que recibe recibe un first number un second number y un type que significa que es el type que es el tipo de operación que va a realizar nuestro microservicio por ejemplo como ya está corriendo si yo le coloco esto y le digo que es un tipo de type add me tiene que ejecutar me da el resultado 8 5 más 3 8 operación recitada exitosamente si yo le coloco multiply it multiply it 15 split y subtract subtract 2 no se por ah 2 claro resta pero que pasa si yo le coloco un número ocurrir un error al realizar la operación como controlo este error ¿y qué pasa si es que yo le coloco split y le divido con un número cero no se debe poder dividir ¿cierto? ¿por qué? porque es un número que no se puede dividir 5 entre 0 no se puede dividir así que debería darme error ese error no lo tengo controlado ya sabía ya que me iba a salir algo pero bueno como podemos ver si nosotros colocamos un tipo de operación no especificada en nuestro operation type nos va a dar que dice que ocurrió un error al realizar la operación entonces ¿cómo controlamos eso? eso lo controlamos a través de nuestro cambio apply it si nos damos cuenta que el add number service va a devolver un boolean cuando si el operation type es add va a ser igual al operation request get type ¿qué quiere decir? que va a comparar este texto el add con lo que se le está enviando aquí entonces si vemos que por ejemplo acá en el operation service ¿qué es lo que hace? obtiene la lista lo convertimos en un stream para hacer un filter y este filter lo que va a hacer es obtener las clases concretas que si cumplan con ese filtro ¿no? por ejemplo si yo le envío acá un split 3 va a decir ah ya genial mira como tiene 5 4 clases concretas vamos a tener su operation type y le vamos a ejecutar el método cambio apply it y le manda el request listo entonces ¿qué es lo que hace el cambio apply it? es comparar el método comparar el tipo de operación de ese string con lo que se está enviando acá entonces si yo le envío un split 3 esto compara con el add numbers compara con el multiplier compara con el split number service y también compara con el subtract ¿no? entonces al no encontrar nada ¿qué es lo que sigue? ah genial no encontraste bacán pasas al map como no hay resultado es un null sigue es un null sigue es un null sigue es un null y sigue ¿y qué termina acá? un or else ¿qué es lo que dice? acá construimos y le mandamos ¿no? un mensaje dice ocurrió un error al realizar la operación esto sucede cuando el tipo de operación no está contemplada o que este filtro no tiene algún este algún valor ¿qué sucede si yo le coloco un multiplier un multiplier ¿en cuál de esas en cuál de esas clases concretas creen que va si se va a filtrar? si yo le coloco un multiplier si yo le coloco un multiplier ¿qué es lo que va a hacer? va a buscar add no cumple split no cumple subtract no cumple ¿quién cumple? multiply entonces obtiene multiply obtiene un map este map va a hacer lo que es un make operation ¿qué quiere decir? que va a hacer la operación acá ¿cuál es la operación? a por b ¿no? entonces como hace un a por b ya tiene el resultado le digo ¡ay! genial encuentranme el primero que me lo envuelve un optional ¿para qué? para poder tenerlo como un documento acá lo transformo en un documento le envío la información un first number de request un second number el resultado para poder guardarlo dentro de base de datos le envío la fecha de la operación un creation date que le envío un local daytime punto now le envío el tipo de operación que sería request punto get type y hago un build aquí estoy utilizando lo que es el arroba builder que es el patrón builder que viene ya preconstruido con el longbook si nosotros podemos ver acá nuestro documento vemos los siguientes atributos un collection operation un builder getter un arroba constructor y un no arroba constructor como podemos ver tiene estos atributos que el de acá debería ser el id que se me ha olvidado colocarle y seguimos avanzando acá lo transformo en un documento acá debería haberlo guardado ya pero lo que hago es obtener ese mismo document como ya me devuelve un tipo operation document ahora quiero devolverlo con un operation response ¿por qué? porque este método el make operation necesita un operation response entonces si ha encontrado si ha encontrado exitosamente si ha hecho el filtro exitosamente por una de esas cuatro operaciones me va a devolver un operation response pero si no encuentra si es un vacío me va a devolver un message ¿no? entonces así más o menos vamos viendo lo que es el flujo de las operaciones colocada con el patrón estrategia ahora yo les mencioné que el patrón estrategia ¿cómo le quito esto? el patrón estrategia cumple con el OCP entonces como aún tengo un poco de bueno la verdad que Darwin me queda regular tiempo todavía ¿verdad? sí, sí está bien continuemos a ver la verdad que no recuerdo cómo 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 se escribe potencia en inglés así que perdónenme power ok power potencia ¿cómo se dice a ver exponencia ¿cómo le podría colocar chicos? si me podrían ayudar las operaciones matemáticas en inglés potencia es ¿no? mat.paw sí power es el lugar paw si no me equivoco en mat existe paw sí ¿no? paw numbers service implementación si lo vamos a hacer de manera en diagrama lo que haríamos sería hacer esto aquí tenemos nuestro paw numbers ¿no? que si se dan cuenta estamos cumpliendo con el patrón ocp ¿por qué? porque estamos agregando sin modificar de manera interna esto seguimos a ver codeando aquí hacemos la implementación de operation number service vamos al útil y le colocamos acá un paw y le decimos ¿no? un operation type punto paw punto get name punto equals sea igual a operation request punto get type genial ya tengo ya tengo mi filtro ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? realizar la operación vamos a copiar esto aquí no es es aquí y hacemos el mat punto paw a coma b y listo ya debería funcionar debería funcionar a ver vamos a ver vamos a darle acá stop me faltó colocarle service para que lo pueda reconocer como un bin si no no va a ser la inyección de dependencia correctamente no on flight luego tengo que ver como como controlo esto con razón me daba error porque si estaba haciendo la operación ¿le agarró? ya está acá sería 125 ¿funcionó? sí funcionó hicimos alguna modificación dentro de nuestras clases concretas de aquí ninguna que hicimos tan solo agregar upon numbers y le añadimos un valor más a nuestro operation type que esta práctica sería nuestro contexto ¿no? y de esa manera podemos ver que el patrón de estrategia nos sirve de un pequeño ejemplo porque otro ejemplo podría ser uno lo podríamos hacer en la conversión de documentos lo podrías hacer también este a ver una lógica que podría ser allí no sé algo que se pueda hacer repetitivo mayormente lo he visto en lo que es este conversión de documentos nada más ah y también generación de documentos ya que en el trabajo este patrón yo lo lo implemente para hacer lo que es la generación de documentos en base a una lógica ¿no? por ejemplo tenía que ser por tipo de seguro de gravamen algunos documentos dependían de que tipo de seguro de gravamen sea tradicional o con devolución entonces me mandaban una lista ¿no? y ¿qué es lo que decía yo? lo filtraba a través de CambiaPlyet para así recibir 5 documentos 7 documentos en base a la lógica de negocio que me veían a mi dado para poder yo devolver o hacer la generación de documentos autocompletados ahí lo hice con este patrón de diseño y también lo hice con iText ¿hasta ahí tienen alguna consulta en base a este patrón de diseño? ¿hola, hola? parece que todo está claro pero déjame poner un poco más en claro de repente para los que recién llegan a este taller gratuito en Zoom lo que se está desarrollando o se ha desarrollado viene a ser un proyecto de microservicio tenemos tenemos el servicio Operation MS que se está registrando en un servidor Eureka y a la vez se está centralizando la configuración en un repositorio GitHub ¿no? y el servicio lo único que se encarga es de realizar las operaciones matemáticas como suma resta división multiplicación y se puede apreciar que cuando nosotros probamos esas operaciones mediante POS o cualquier cliente HTTP parece una función bastante sencilla ¿no? pero detrás de este escenario conlleva distintos tipos de prácticas y justamente a ese punto quisiera llegar ¿por qué es tan importante saber y aplicar correctamente los patrones de diseño? porque esos patrones de diseño no son dependientes de un lenguaje de programación de la tecnología ni solamente se aplican en microservicios ¿no? pero es es parte del curso que se va a dictar porque llegamos a ese nivel y ya deberíamos de saber al menos en qué momento se aplican los patrones de diseño ¿no? entonces te hago esa consulta Luis ¿por qué es importante saber y aplicar correctamente los patrones de diseño? bueno los patrones de diseño al comienzo suelen ser un poco complejos y complicados de poder entender poder ver cuándo aplicarlos cuándo no aplicarlos porque también hay que tener en cuenta que no siempre se van a aplicar los patrones de diseño ¿no? pero son muy importantes uno para la la escabilidad del proyecto porque imaginemos de que no sea lo que yo leí el ejemplo ¿no? que no sea operaciones matemáticas que sea para lo que es la generación de documentos que aunque aunque pareciera cuando yo vi el código de la generación de documentos vi 100 líneas de puro IF en base a la generación de documentos entonces yo me puse a pensar y digo me voy a tomar un poco de tiempo voy a ver cómo lo puedo implementar el patrón estrategia en este caso porque yo sabía que el patrón estrategia solucionaba este problema entonces me tomé un poco más de tiempo no me tomé mucho tiempo la verdad me fue entre medio día porque ya conocí el código lo que hice fue hacer una refactorización de código ¿para qué? uno los documentos eran una URL ¿no? y los documentos cambiaban durante el tiempo cambiaba un logo cambiaba un texto y todo ello los campos eran iguales aumentamos un campo disminuimos un campo entonces para que tú hagas mantenimiento a ese código de 100 líneas imagínate hacer las pruebas tremenda dependencia que existen entre todos los documentos tan solo porque no se no se ha dado una solución a ese contexto porque cuando tú ves muchas líneas cuando ves un código que está fatal tú debes poner a pensar y decirte ¿no? esto esto está no está mal no es incorrecto pero se puede mejorar ¿cómo lo mejoramos? y ahí es donde que entran las soluciones que ya se ha dado o ya existen que en este caso serían los patrones de diseño ¿por qué tratar de reinventar la rueda? si lo que podemos es apoyarnos en base a ellos entonces si nosotros manejamos de manera conceptual y ver qué tipo de soluciones toman ciertos patrones de diseño sea el patrón builder sea el strategy sea el facate sea también el patrón bridge ¿no? estos patrones los que no va a ser a nosotros es que cuando tengamos que añadir nuevas características o hacer modificaciones a las características sea mucho más sencillo sea mantenible sea entendible que a la vez no tan solo nosotros podemos entenderlo de manera fácil sino que imaginemos que nosotros queremos explicarlo esto a nuestro líder técnico para que él no se pueda entender en vez de que lea esas 100 líneas ¿qué le mostramos? ese drama de clases explicándole cuál es la función de ello y cómo se va a denotar y qué solución va a estar va a estar corrigiendo nuestro patrón de diseño para mí son muy importantes aprender patrón de diseño anteriormente yo era muy fan de los IF y SWITCH luego estudiando un poco más indagando información pude obtener un mejor código limpio un código adaptable un código mantenible un código escalable que no tan solo lo pueda entender yo sino también lo puedan tener compañeros míos y podamos tener un código legible ok ok Luis gracias por esa respuesta y ¿qué es lo que se espera aprender de este curso de microservicios con Spring Cloud? bueno lo que se espera de este curso es conocer a fondo los microservicios cómo cómo los microservicios se plasman o se concretan entre ellos cómo podemos ver la diversificación de ellos cómo podemos ver también la comunicación que existe entre ellos ya que a veces podemos caer en que todos los microservicios tan solo se puedan comunicar con HTTP que serían con API REST y eso no es cierto porque también existen otros tipos de comunicación entre ellos que uno de ellos que es también de los más conocidos que es el MQTT que se puede hacer a través de un broker de mensajería sea RapidMQ sea Apache Kafka y también sea lo que es RazeStream luego también están los WebSockets y también el famoso GraphQL que hace poco ya bueno hace ya un buen tiempo ha estado entrando dentro ya de la moda de desarrollo de software para lo que es la comunicación de APIs o microservicios ok Luis claro si es cierto que microservicios no solamente abarca APIs basadas en REST aunque tiende a ser la base para poder entender microservicios y como justamente comentabas hay otras formas de implementar servicios modernos servicios web como GraphQL por ejemplo acá en Perú lo utiliza Acreana para poder darnos ciertos datos y no sobrecargar el servidor además que sean datos que se van a utilizar porque puede exponerse en un endpoint digamos en atributos y en valores que no se van a utilizar y eso puede representarse o manifestarse en la velocidad de carga también y por otro lado otras plataformas que igualmente también utilizan como Facebook bueno el tema de microservicios se espera que se haga esa comprensión acerca de los proyectos pero se aplicará siempre los microservicios en todo proyecto será que los monolíticos las aplicaciones monolíticas ya es cosa del pasado y que siempre lo mejor va a ser implementar microservicios o es un mito o es una media verdad en realidad depende de muchos factores y uno de ellos es la implementación de microservicios ya que para implementar microservicios suele ser mucho más costoso que hacer un monolito y para ellos se tiene que hacer un pequeño estudio ¿no? de cuál es el requerimiento de tu proyecto si va a haber alta conectividad de usuarios si va a haber poca cuál es la necesidad de la alta disponibilidad porque no quiere decir que los monolitos están decaídos hay muchas páginas que tan solo funcionan siendo solamente una API nada más o es más ni siquiera siendo una API consumirlo en front con react o angular también están los monolitos que ya vienen por ejemplo ¿cómo se llama esta librería que se utiliza para para spring? timelift el timelift claro se puede usar algo de timelift también está jcf que se puede también ir de la mano con timelift y no quiere decir que ya ya todo va a ser microservicio eso es está mal pensar que todo es microservicio que todo es porque uno pues poder mantener un microservicio es mucho más complejo que mantener un monolito teniendo en cuenta que las mismas configuraciones y el alto la ruta de aprendizaje que vas a tener que hacer en lo que son los containers lo puedes hacer con Docker Compose lo vas a hacer con Kubernetes vas a tener que ver dónde vas a desplegar tus microservicios las configuraciones los networks la configuración de redes la conectividad son temas que ya abarcan para empresas para mí que tienen un crecimiento exponencial ¿no? y no siempre pensar que todo va a ser microservicio sino que también el monolito no 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 va a morir y no debemos pensar de que no no debemos dejar de desarrollar monolitos ok Luis muchas gracias por esa aclaración y justamente hace un tiempo también recibía cierta consulta de si era posible ir directamente un proyecto hacer un proyecto desde cero basado en microservicios sin haber pasado por los monolitos ¿no? y es que había un emprendimiento que que quería ser el mejor y quería irse también por supuestamente lo mejor la mejor arquitectura dejándole de lado otras tecnologías otros patrones otros estilos y si es cierto ¿no? no siempre va a ser la solución microservicios va a depender mucho de varios factores entonces todo esto es lo que realmente se puede discutir en el curso de microservicios que se va a llevar a cabo pero como profesor tú Luis ¿cómo llegas a ver al estudiante que va a llevar este curso de microservicios y en qué punto va a estar al finalizar ¿no? a comparación del antes y el después llevando este curso de microservicios bueno lo que se espera del estudiante es que pueda comprender de manera conceptual qué son microservicios cómo van a ser la comunicación entre ellas cómo se va a manejar todo el tema de la arquitectura también teniendo en cuenta como se dice la adaptabilidad del código porque para mí es muy importante que los estudiantes como te he mencionado reiteradas veces me es muy importante y prioritario para mí que el estudiante me pueda entender los conceptos ¿por qué? porque los temas de microservicios es indiferente de un lenguaje de programación ¿no? entonces si el estudiante finalizando el curso me viene con ideas concretas de lo que son microservicios patrones de diseño comunicación de microservicios lo que es un servidor de aplicaciones que también lo tiene por ejemplo este servidor de aplicaciones de brica server también lo tiene Azure lo tiene AWS lo tiene IBM y tienen diferentes servicios de nube que ya tienen este tipo de soluciones ¿no? entonces comprender de manera concreta estas teorías sobre los microservicios lo que va a ayudar al estudiante es uno concretar sus ideas de una manera correcta y también le va a dar una ¿cómo se podría mencionar? que tenga la mente despejada en base a todo lo que es microservicios porque siempre hay muchas dudas que comparar microservicio con una API ¿cuál es la diferencia entre ellos? ¿qué es un microservicio? entonces lo que se quiere hacer en esto es de manera objetiva concretar la teoría de cada uno de ellos en base a este curso perfecto Luis muchas gracias por esa aclaración y bien ¿todavía hay algo que ver en el código de repente o en las pruebas? a ver quería solucionarlo de acá porque me trae algo de ruido saber que no puedo solucionar esta parte de aquí como está con un al comparar el A con el 0 no me da error entonces estaba viendo cómo solucionarlo si alguien tiene una idea de cómo hacer que el B se compare con el 0 y me retorne un NULL para que en el servicio de aquí pueda ¿dónde está esta? relationType no tampoco aquí ¿y dónde está el servicio? aquí está para que cuando devuelva un NULL me devuelva este mensaje yo no puedo ver los chats a ver cómo le podría hacer ¿dónde está este servicio? ah justamente iba a mencionar algo era sobre el vertical slicing que se me olvidó acotar el vertical slicing es una manera de organizar los proyectos por ejemplo es lo que tú comentabas de que la empresa quería colocar de una vez por todas las mejores tecnologías y todo ello ¿no? entonces si es que no queremos caer en ese error de implementar de una vez todas las tecnologías en vez de hacer un API es hacerlo con TRPC con GRPC entonces ¿cómo hacemos para que un monolito sea mucho más sencillo diversificarlo un microservicio? y una de esas soluciones es aplicar lo que es el vertical slicing vertical slicing que lo que hace es agrupar en base a servicios por ejemplo acá tengo lo que es operaciones operations no y acá que tenga lo que es este no sé transactions que tenga aquí este no sé otro otro entidad que podría ser message algo así nada más ¿qué quiere decir que es vertical slicing que nosotros tenemos acá operations tenemos controller document gto repository service y útil al querer hacer nosotros otro transactions como normalmente está hecho acá ¿qué sería? ¿qué harían acá? lo comúnmente ¿no? transaction document es lo normal pero el vertical slicing dice no no hagas eso haz esto lo que hace es crear otro paquete y acá va a ser transactions ¿no? y dentro de transactions crear lo que es controller su DTO el DTO o sea todo lo que está aquí crearlo también en transactions entonces si cuando nosotros queramos nosotros queramos hacer esa diversificación de monolito de microservicio podemos ver que cada cada entidad de aquí es un microservicio entonces ya vamos construyendo este monolito con visión y expansión a que se pueda convertir en un microservicio a futuro ¿no? y esto es lo que nos ayuda a lo que es el vertical slicing que es una práctica realmente muy sencilla pero a la vez muy muy potente al querer poder aplicar o diversificar un monolito hacia un microservicio eso es este lo que quería comentar sobre vertical slicing hay un video muy bueno de vertical slicing y arquitectura hexagonal no recuerdo el canal de youtube que es de ese video pero es muy muy bueno les recomiendo ver ese video ya que lo explica más a detalle como es que nos ayuda a solucionar nuestra vida a nuestra organización de proyecto lo que es el vertical slicing con la arquitectura hexagonal venía Luis entonces voy a pasar a presentar el curso formalmente ¿te parece? entonces así te da chance también de de ver ese error ¿no? que está provocando así por la operación aritmética de la división a ver un momento bien tenemos por aquí entonces la parte de la presentación del curso con este curso lo que se busca es que los estudiantes puedan aprender crear proyectos empresariales bajo la arquitectura de microservicios usando Spring Boot 3 y Spring Cloud iniciamos este lunes 27 de noviembre el curso tiene una duración de 24 horas abarcados en 8 sesiones más o menos 4 semanas si es que no hay ningún imprevisto y el horario viene a ser los lunes y miércoles de 7 a 10 de la noche son 3 horas por sesión en vivo que se va a aprender específicamente en este curso además de las buenas prácticas o patrones de diseño que se van a aplicar en los proyectos primero se verá lo que viene a ser los fundamentos esa parte conceptual o teórica que sirve para poder fundamentar lo que se hace en el laboratorio seguido van a crear proyectos bajo la arquitectura de microservicios van a registrar servicios usando Eureka Server porque esta parte de microservicios necesita ser orquestada ya que va a aparecer nuevas tecnologías estas necesitan comunicarse de forma eficiente para esto existe por ejemplo Eureka Server para consumirlos necesitamos de clientes HTTP como OpenFain que es una alternativa de REST Template que incluso utilizamos en el curso de FullStack para consumir la API de Paypal pero OpenFain ya lo podemos utilizar en microservicios ahora como se necesita también escalar y distribuir las peticiones la carga se va a utilizar un balanceador además se va a ver el API Gateway para los servicios se va a gestionar la tolerancia fallos usando Resilience se va a centralizar la configuración de servicios ya que va a ocurrir que los servicios compartan cierta configuración y además sucede cuando queremos modificar una configuración queremos que eso se replique en los demás servicios a eso a esa circunstancia ese escenario podemos aplicar el patrón de centralización de configuración lo que justamente se hizo en este proyecto demostrativo que por cierto no ha sido una introducción básica en este taller sino que se ha querido abarcar un punto bastante interesante como lo que viene a ser para este tema con un servidor de descubrimiento que es el Eureka Server además se va a dar seguimiento a los servicios para poder ver monitorear estos luego se van a implementar la seguridad usando Spring Security se va a integrar Apache Kafka con el patrón Saga el patrón CQRS y más ok esto es específicamente lo que se va a ver pero como ya les digo no es lo único ustedes poco a poco van a ir entendiendo sobre este tema y por supuesto a través de las preguntas se va a enriquecer mucho más y el profesor está para eso para ayudarles en este aprendizaje y ustedes puedan a tener una nueva habilidad o fortalecerla y enfrentarse a nuevos retos a nuevas ofertas laborales los requisitos para llegar este curso viene a ser básicamente conocimientos previos acerca de Spring y Spring Boot va a entender básicamente sobre la inyección de dependencias o sea lo que nos viene a ofrecer Spring y el trabajo usando Spring Boot ahora también conocimientos previos acerca de la creación de APIs REST con Spring Boot usando las anotaciones correspondientes la conexión con Spring Data y esto nos va a ayudar a comprender mucho mejor el tema de microservicios los beneficios por la inscripción viene a estar incluido el certificado digital que se puede validar a través de un código QR que redirige hacia un enlace disponible en internet para que cualquier consulta se llegue a ese certificado además va a tener acceso a las grabaciones y los materiales de estudio todos los videos las presentaciones los enlaces para que ustedes sigan investigando las documentaciones librerías entre otros y por supuesto van a poder descargarlos especialmente las grabaciones para que lo repasen o si es que no pueden asistir a una clase se igual por cierto que para la emisión de certificado se toma en cuenta más que nada la interacción las participaciones no es en realidad la asistencia por ahí si tienen dificultades en asistir todas las clases por el tema laboral bueno esta parte se comprende pero de igual forma se les sugiere a todos los estudiantes que puedan igualarse la clase que se han perdido ya que vienen a ser secuenciales y esto es mucho más fácil ya que la plataforma es 24 por 7 y va a estar disponible para todos ustedes va a poder descargar acceder a todos los recursos las clases vienen a ser prácticas interactivas tiene usualmente una parte teórica conceptual y luego se pasa a un laboratorio donde ponen en práctica lo que ustedes van aprendiendo sobre la inversión la inversión viene a ser en soles un monto de 180 que lo pueden pagar a través de interbank bcp transferencia o depósito pago efectivo en el caso peruano ya peplín las billeteras pueden usar tarjeta de crédito de débito y para el extranjero el pago en dólares sería 53 dólares americanos y lo pueden realizar a través de paypal o western union para todos los que llegaron a asistir a esta sesión gratuita pueden recibir un descuento del 15% por haber participado en este taller gratuito entonces ustedes nada más nos escriben al whatsapp y hace mención de este descuento por haber participado a este taller y se les reduce este precio tenemos también facilidades de pago para que lo puedan pagar en cuotas sin que tienen dificultades ok entonces ustedes pueden multiplicarle 0.15 al 180 al 53 y ese es el monto que pagaría si si ustedes desean más información de este curso pueden visitar este enlace o dirigiéndose a todotic.p luego luego al menú microservicios y finalmente consultar la información que está disponible a mayor detalle de qué se trata el cronograma horario la inversión los puntos que se van a tocar los requisitos algunos beneficios sobre la inversión nuevamente y bueno algunos testimonios pero acá también tenemos el canal de youtube al que pueden acceder y ver algunos vídeos gratuitos no entonces esto es sobre el curso microservicios con sprint cloud aprende a crear proyectos empresariales bajo la arquitectura de microservicios con sprint boot 3 y sprint cloud pueden ver también en la versión pdf para consultar más detalles sobre el curso ya está disponible todo para ustedes ah y pueden hacer clic en este botón que dice chatea con nosotros para dirigirse al whatsapp qué proyecto se realizará durante el transcurso del curso bien se van a coger proyectos para que se pueda entender estos temas de servicio pero ahora yo le voy a dar pase también al luis ya para que pueda ver este tema voy a responder esta pregunta pero antes hay otra pregunta si vamos a volver a sacar el curso bueno este curso lo sacamos en noviembre dentro de siete días estaremos abarcándole hasta hasta diciembre y seguramente más adelante seguiremos y abriremos un nuevo grupo así como los cursos de backend full stack que se abren nuevos grupos pero como este es el primer grupo que se está abriendo para este curso se tiene esos beneficios sobre la inversión sobre el descuento pero estén pendientes a través de nuestras redes sociales para que no se pierdan ninguna notificación ok y puedan inscribirse a tiempo este tema es bastante interesante muy importante y suele ser un plus cuando nosotros estamos buscando un trabajo y queremos que se vea nuestro perfil de una forma atractiva interesante para los reclutadores y para la empresa mismo ok entonces vamos a darle pase al Luis Luis tienes algo más que agregar de repente estás ahí si si me encuentro justamente le quería responder este a Ant que ya que el proyecto se enfoca netamente a microservicios yo tengo un curso anterior que ya había editado que lo tengo allí guardado que es de microservicios pero yo no llegué a implementar los servicios como Eureka Server el Config Server el balanceado de cargas ni el Secret Breaker entonces en ese mismo proyecto vamos a hacer las implementaciones de todos los servicios de Spring Cloud que se van a manejar dentro de la introducción a microservicios ¿no? el proyecto se llama billetera digital allí le he enviado una imagen a a Darwin para que no sé si lo puedes mostrar Darwin el diagrama de microservicios para que lo puedan utilizar se trata de cuatro microservicios uno de ellos es el wallet que es prácticamente la billetera digital tenemos un microservicio también llamado Transfer que va a ser es el encargado o el microservicio Core de las transferencias que se van a realizar las transferencias y Movement va a ser nuestro historial de movimientos ¿no? entonces vemos que ya el proyecto se basa en algo en un proyecto de la vía real una solución real sobre una billetera digital tratando de similar que podría ser fácilmente un YAPE ¿no? podemos ver también que por ejemplo entre Transfer y Movement la comunicación va a ser a través de Apache Kafka la comunicación entre Wallet y Movement podemos aplicar allí el Circuit Breaker también podemos hacer lo que es el balanceador de cargas y podemos aplicar muchos otros servicios de Spring Cloud a ese proyecto que ya que ya se los voy a entregar hecho prácticamente para que ustedes puedan ver el código ¿no? el código es legible sigue consideraciones de código limpio ¿para qué? para que en la facilidad de ustedes puedan ver y entender qué es lo que hace cada microservicio la lógica no es grande las lógicas son pequeñas pero ayuda bastante tener un entorno real donde podamos aplicar estos servicios de Spring Cloud cada nodo cada nodo es un microservicio sí, cierto ah, por ahí pregunta Aníbal ¿no? si cada nodo es un microservicio sino que allí no tenía los íconos de Scally Draw así que era un nodo de Git porque parece un diagrama de Git ok entonces hay otra pregunta más de repente ¿no hay promoción para el curso que acaban de presentar? si era el ya probable bueno de todas formas puedes escribirnos Gregory al WhatsApp y tener mayores detalles sobre el curso ¿no? muy bien yo les animo a inscribirse a este curso va a estar muy interesante de hecho van a trabajar en conjunto con Luis quien es el profesor a cargo del curso y de todas formas él va a estar ahí dispuesto comprometido a que ustedes vayan sí o sí a aprender sobre la arquitectura de microservicios ¿no? entonces todo el material que se ha estado viendo acá incluso la diapositiva y si también el proyecto puede ser se va a subir a la plataforma de la clase en academy.todotic.p el enlace se les ha compartido por el grupo de WhatsApp para que puedan ingresar porque todo ese recurso es gratuito para que ustedes pueden puedan visualizar como se puede observar acá hay tres publicaciones sobre este curso de este taller perdón este taller del tuit de introducción a microservicios con Spring Cloud por ahí para que vean las imágenes que se ha compartido que se ha compartido y así ya entonces ahí está listo si tienen alguna duda ustedes por favor escríbanos en el WhatsApp estaremos respondiéndoles ahí con mayor detenimiento para mí ha sido un gusto estar ahí acompañado con Luis y nada nos vemos en el curso algo más que decir Luis ah sí este que el el repositorio del curso del código lo voy a estar subiendo no sé si se les podría enviar por correo o publicarlo allí en el link del curso detalle gratuito que ha mostrado hace un momento para que puedan ver el código ok listo gracias Luis gracias a todos los participantes nos vemos hasta otro evento gratuito chau chau